El círculo se completa. Han sacado un tráiler bien rico y largo del nuevo RPG de Mario & Luigi y está completamente reinventado. Hemos visto un montón de cosas nuevas y algunas referencias a los juegos antiguos que me han dejado el culete bien abierto. Yo solo os digo que había una posibilidad de que me esperaba un Mario & Luigi Paper Jam 2, pero acaban de cocinarse bien rico un Dream Team 2. Cuantas más cosas enseñan de este juego, mejor pinta. Es una cosa espectacular. Así que eso, ¿qué miedo me puede dar ya este juego? Ninguno, exacto. Acompáñenme, amigos y amigas, a ser felices. La movida de este juego va de islas, ¿vale? Primero de todo, el barco en el que van ya es una isla. Esto va a ser un lobby super grande desde el que van a poder ir Mario & Luigi a las siguientes islas. No sé cómo pelotas van a hacer esto, lo digo muy en serio. Now. What? What? ¿Qué es esto? What? ¿Es semiabierto este juego? No lo sé. ¿Puedo ir sin un orden concreto a donde me salga de la perindola? Pero bueno, y antes de esto, vamos a ver los gráficos. Están preciosos. Ya está. Me alegro muchísimo de la pinta que tiene este juego. Quiero dejar muy claro lo de Dream Team, sobre todo por el tema del diseño de los enemigos y personajes. ¿Cómo voy a olvidarme de toda la variedad de personajes que tuvimos en ese juego? Pues aquí repetimos y quiero llorar de la felicidad. Fuera de los personajes que ya hemos visto todos, este juego vuelve a lo clásico. Pero a lo clásico y a lo nuevo, todo juntito. Nos movemos con Mario y Luigi va detrás. Tenemos los movimientos clásicos, como convertirse en una bola, que ya vimos en compañeros en el tiempo. Y otros nuevos, como el de ser un ovni, ¿no? Volvemos a ver la flor de hielo desde hace no sé cuántos años en un juego de Mario. Y esto está muy bonito, muy bonito, de verdad, muy bonito. Volvemos a tener a un Bowser por ahí, ¿no? Que ya no solo llama a Luigi como Luigi, en lugar de bigotudo de verde, como siempre ha hecho. Sino que Bowser tiene esos diálogos bien carismáticos, como los de Bowser's Inside Story. Dice cosas como, suscríbete al canal de Dornet. Sube vídeos guays, molan mucho y últimamente no tienen nada de tiempo y se quieren morir. Si comentáis un emoticono de unos espaguetis, pues me mejoráis un poco el día, la verdad. Pero bueno, vamos a pasar a lo importante, ¿no? El juego es un RPG. ¿El combate está bien o no? Pues bueno, cosa número uno. La interfaz es fea de pelotas, pero bueno, hace su función. Y sobre las otras cosas, la 2, 3, 4 y absolutamente todo lo demás. Yahoo sobre 10, ¿sabéis? Yo solo le pedí a Jesús Cristo una noche que el combate fuese como mínimo parecido al que hemos tenido desde siempre. Y han ido más allá con ideas maravillosas. Ideas muy buenas, como pueden ser que ahora el salto y el martillo, movimientos individuales y clásicos, ahora los hacen entre los dos hermanos y tiene un poquito más de juego. Mirad, por Dios santo de mi vida, esos enemigos, por favor. Es que tienen Dream Team ahí pintado en la frente, es espectacular. Tenemos un montón de enemigos nuevos y aparte seguimos también teniendo los clásicos. Esos Goombas y los Koopas de toda la vida no sobran. Eh, espérate, espérate. Que estás aquí, me estás escuchando y dices, pero vamos a ver este tío. Te estás pensando que hasta aquí ha llegado el vídeo, ¿no? Que voy a hablar de lo que ha pasado en el tráiler y poco más. Pues no, no, te estás equivocando, amigo. Resulta que Nintendo ha invitado a unos cuantos youtubers a las oficinas de Nintendo a probar el juego. A mí no. Va, Nintendo, va, enróllate. Aunque yo sé que soy un mal hablado a veces, pero va, enróllate, tío, ve, va, para la siguiente, enróllate, va, tío, enróllate, tío, va, va, va. Pero bueno, en fin, que tenemos gameplay exclusivo gracias a unos cuantos buenos samaritanos como Nintenduo, VGC, Nintendo Live, etc. Y tenemos detalles muy interesantes que a mí al menos me han sacado una sonrisa. Vamos a empezar con lo tocho, ¿vale? Tenemos, como mínimo, referencias a los anteriores juegos. Por ahí, en el minimapa del mar, hay un pedrolo en forma de shrub, los enemigos de compañeros en el tiempo. Y también, por el mapa, tenemos un pedrolo en forma de Charles Broket o Broke Monsieur, o como lo llamaseis vosotros. Yo, la verdad, que lo acabo de buscar en Google porque no tenía ni idea de cómo se llamaba este tío. Eso sí, es histórico. Seguiremos teniendo estos minijuegos guapos que solemos ver por ahí. Lo típico de tener que dar un martillazo aquí y saltar por aquí, pero un poco más de variedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos este de aquí, que es como un juego de ritmo, ¿no? ¡Ey! Tenemos... tenemos Taekonata Tsuchin en Super Mario. Los todos que aparecían en compañeros en el tiempo han vuelto. Maravilloso. De primeras, me parece muy buena idea poder tener un viaje rápido a base de los cubos estos. Que ya os digo yo que cuando vi el vlog en el trailer casi me hago caca encima. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ese vlog! Dios, tío, soy... 20 tacos tengo, ¿eh? Pero sigo siendo tan niño pequeño que yo veo este vlog, tío, que estaba en el... En el... En el Partners in Time. Y yo sigo flipando. 20 tacos tiene la criatura, alegrándose por un vlog. Míralo, ¿eh? ¿Qué pasa? Ha de quedar claro que lo que nos gusta sigue aquí. No se ha ido a ningún lado. Y no solo eso, sino que lo han innovado aún más. Tenemos una estadística más ahora. En primer lugar, están las de siempre, como la velocidad, el mustacho, que es lo que hace que salgan los ataques con suerte. La defensa. Y ahora nos han dividido el ataque en dos. En primer lugar tenemos el ataque con el martillo y luego el ataque con salto. No sé cómo va a funcionar eso porque al final los ataques tándem igual tienen un daño que sube con el nivel y ya está. Sin más, no hay stat que lo muestre. Pero bueno, habrá que ver. Que por cierto, hablando de estadísticas, el sistema de niveles sigue más o menos como siempre. No es como en viaje al centro de Bowser donde podíamos boostear la stat que quisiéramos, pero lo que sí que se ha quedado son los clásicos rangos. Rangos en los cuales podremos elegir unas mejoras para que cada vez que subamos de nivel tengamos, por ejemplo, un punto más en defensa, un punto más en ataque del martillo. O por ejemplo, una mejora que nos hace subir de nivel más rápidamente. Pero Dorne, ¿en cuanto al gameplay qué, tío? Háblame del gameplay. Pues sabía que llegaría este momento, amigo. En todos los otros juegos teníamos algo de gameplay que sobresalía. ¿De qué estoy hablando? En Bowser's Inside Story jugábamos también con Bowser. En Compañeros en el Tiempo teníamos a los Baby. En Dream Team al Luigi Soñador. Y en Paper Jam, pues a Paper Mario. Para este juego nos han colado no solo unos cuantos ataques tándem que queremos mucho, luego vamos a eso, sino que tenemos por aquí la regleta. Espera, ¿cómo? Durante la aventura obtendréis objetos útiles... Mira, 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 mira. ¿Qué coño? No, clavijas de combate. Durante la aventura... ¿Qué coño es esto? Son absurdo de huevos, pero sí, sí, alguno se acordará de las medallas de Bowser's Inside Story, ¿no? Debería decirlo en español, que me sale más fluido, pero bueno, yo lo digo en inglés. Pues esto es algo parecido, pero busteado. Serán unas habilidades pasivas con usos limitados. Podremos crear nuevas clavijas de combate, que así es como se llaman, con el item este que aparece encima de las monedas en la interfaz. Los podemos recoger por ahí, parece ser. No estoy del todo seguro porque no nos lo han explicado bien. Son habilidades pasivas como hacerle más daño a los enemigos voladores, que les caiga una bola de pinchos en el cielo a los enemigos que golpeas, una onda expansiva en el suelo o meter una congelación de tres pares a los enemigos. Yo, por mi parte, de momento, aprobado. Le han metido más salsa al overworld y, oye, ya veremos si lo de las clavijas va a más o si nos meten otra mecánica distinta. Ya solo toca esperar, porque más trailers no vamos a tener. Y si tenemos más trailers, pues yo no le voy a hacer un vídeo, honestamente. O sea, ya le he hecho dos a este juego, no hay más. Y ahora sí, venga, los ataques tándem. Classic caparazones. El de Luigi pega a los enemigos mientras Mario y Luigi se lo van pasando y el de Mario es Mario y Luigi y Mario y Luigi y, al final, una puta hostia que le pega hasta los enemigos voladores. O eso creo. Este ataque de las bombas que tuvimos en Dream Team y me parece canelita en rama. Uf, me encanta este ataque. Es simple, funcional, no sé, me parece muy clean. Y ahora le han puesto un finisher que tiene cinemática y todo. Hay un ataque que nos han enseñado que se llama Ovoleibol en español. Bueno, no sé si se ha visto algo, la verdad. Ovoleibol, vale, sí. Sí que se había visto algo, no me había dado cuenta. Ya veremos si tiene algo que ver con el ataque tándem del huevo que hubo compañeros en el tiempo porque ese ataque era un poco rare, ¿no? Al final te daba un ítem que no sé si van a querer tirar por ahí, pero bueno. En cuanto a ataques nuevos, hay uno que ya nos enseñaron que se trata de un temporizador que lanza una nube de rayos. Hay que coordinarse para darle a la A y a la B y cuando la nube que sale haga un brillo así como bien especial, pues le damos a la X para activarlo y suelta unos rayos encima de todos los enemigos. Ojo que el reloj este que hay en el aparato no es un medidor, sino un contador de tiempo. Entiendo que puedes darle a la X cuando quieras, pero si se acaba el temporizador, pues se activa automáticamente ya. Este, este, este me puto encanta. Os voy avisando de que los ataques nuevos de este juego los han llevado al extremo, llenos de cinemáticas, haciéndolos mucho más vistosos y con un montonazo de efectos. Se trata de emitir un zaguardo histórico. Se para el tiempo y tenemos que usar el martillo para darle a los enemigos en el momento justo. Y no solo eso, sino que tiene un puto finisher. Pero finisher, cuando os digo finisher, digo rollo Dragon Ball. ¿Tú has visto todos los efectos? Esa es menuda puta barbaridad. Y por último, pero no último, jejeje. Tenemos esta especie de giroscopio que lo que hace es poner un círculo en el que Mario tira bolas de fuego y Luigi tira bolas de hielo. Una vez completado el círculo se crea un tornado que vas a poder ir moviendo alrededor de los enemigos siempre y cuando spamees la X como un animal. Estos ataques mucho más extensos me recuerdan a los ataques del Luigi soñador del Dream Team. Es que está en todas partes este juego, o sea, en todas partes, de verdad. Realmente se nota que han querido aprovechar la Switch. En la DS no puedes meter unas cinemáticas como estas o al menos no lo intentaron en su momento. Pero en la Switch ya tenemos como un poco más de variedad, ¿no? Aunque vaya a 30 FPS en Nintendo, al menos tenemos estas cinemáticas guapas hasta dentro de los ataques. Eso sí, os tengo que contar un secreto. No nos lo han ensañado directamente, pero por ahí están los ataques del barril y del casco trampolín de Bowser's Inside Store. Sí, amigos, sí. Oficialmente hemos ganado. Han vuelto por todo lo alto, lleno de referencias. De verdad, quiero llorar de felicidad. Ahora sí, pasando a otro tema, mi mecánica favorita del juego ha estado en Emosvix, que Luigi ahora es listo. Literal que en este juego Luigi saca ideas. ¿Lui es listo? ¿Qué coño? ¿Lui es listo en este juego? Es una mecánica, está gracioso. Además de que en este juego, pues Luigi es como un poco más independiente, ¿no? Puede controlarlo en la máquina y hacer cosas como, no sé, romper cajas. También parece que vamos a tener mucha más libertad de la que me imaginaba con este juego, por cierto. Gracias a los gameplays hemos podido ver lo fácil que parece el tema de ir de isla en isla. El barco principal es una especie de lobby súper grande y a partir de ahí podemos elegir súper fácilmente hacia dónde queremos ir. Yo no sé si los enemigos van a estar nivelados según el nivel que tengamos nosotros. Si hay una isla final a la que podamos ir como si fuese esto un mundo abierto, no lo sé. Habrá que verlo. Pero bueno, ¿por dónde va a tirar la historia? Pues ni puta idea. Y eso me gusta. Este de aquí es el malo. Estos de aquí son los buenos y entre los buenos, pues, está Peach y Aurelia. O Chipi, como queráis llamarla, me da igual. Concordia. ¡Yes! Aurelia. Victoria, amigos. Veremos qué coño pasa con Bowser. Yo creo que de alguna forma, pues, nos acabará ayudando o algo así. Pero bueno, si no pasa, pues, like si estás expectante por ver si Nintendo tira la clásica de... Y entonces, Zuck It poseyó a Bowser. Permítame decir que esto sería un castigo fantasy. Yay, 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 perdonad un momento. ¿La música? ¿Hola? Aún no tenemos la música sin los efectos de sonido del gameplay, obviamente. Pero es que con solo ver los gameplays y escuchar la música, tendemos clarísimo el rollo que le han dado. La compositora no es la misma, día triste. Pero no hemos escuchado todos los temas. Y hasta ahora yo creo que estoy bastante satisfecho. Y oye, amigos, antes de llegar al final, vamos a ver qué necesita este juego para ser perfecto. Todos los que estamos viendo esto, queremos que Mario y Luigi Brothership esté a la altura de los anteriores juegos. Y os voy a decir qué pienso que necesita este juego para que la saga siga viva para la próxima consola. Y ojalá hasta cuando me muera, ¿no? Pero primero hasta la próxima consola. Número 1. Me gustaría mucho que tengamos algo parecido a lo que pasó en Dream Team y Bowser's Inside Story. De que hayan momentos súper épicos en los que Luigi se vuelve gigante o Bowser se vuelve gigante. Y tenemos un gameplay distinto. De verdad que pienso que dama muchos puntos a estos juegos. Al ser juegos largos y tener esas partes. Que, por cierto, el número 1.5 es que el juego sea largo, porfa. Al ser juegos largos, pues, en momentos de aire fresco no eran peleas normales y se sentían muy, muy épicas. No sé cómo se podría llevar esto a la Switch porque, bueno, no tenemos un lápiz táctil. Pero bueno, ese no es mi trabajo. Eso es cosa de los desarrolladores y diseñadores. Así que, a currar, venga. Espabilen. Número 2. Traednos de vuelta los challenges. Molaba muchísimo cuando en Bowser's Inside Story podíamos pelear contra bosses con los que ya habíamos peleado, pero más poderosos. Desbloqueando en el proceso bosses únicos que solo podíamos pelear si sigamos esos challenges. Y por no hablar de los retos de los ataques especiales. Donde teníamos que intentar hacer la máxima cantidad de puntos posibles. Es que molaba un montón, no sé. O sea, no te daba nada en especial, ¿no? Pero molaba un montón. Número 3. Ojalá en las peleas tengamos una forma de esquivar. En plan, distinta. Cuidado porque esto no es nuevo. Me parece bien que esté la de siempre, ¿no? De pegar con el martillo cuando se te acerque el enemigo. Clásico. Pero oye, mira. Sé que soy un pesado, pero en Dream Team teníamos peleas en las que podíamos movernos para esquivar los ataques de los enemigos. Y en Paper Jam también y tal. Incluso también había momentos en los que nos perseguían y sacábamos al Paper Mario con un shuriken y cosas así. Por favor, que en este juego sigan así. No se paren. Mola mucho. Adelante. Número 4. Y más importante. Postgame. Buah. Por favor. Cómo odio esta práctica de vencer al jefe final y que te dejen justo en la puerta después de haber visto los créditos del juego. No tiene sentido. Pido, por favor, una historia extra. Una isla secreta. Un camino en el mar distinto. Controlar a Bowser o controlar a Peach. De alguna forma, no lo sé, no tengo ni idea, pero por favor. Esto de verdad subiría el juego a un nivel mucho más alto. Lo sé, Nintendo. Sé que no os da miedo. Ya lo hicisteis con Mario Odyssey y ese postgame es la polla. Es una gozada. ¿Por qué no repetir ese milagro? Y ahora os hago una última pregunta. 30.000 visitas y yo mismo las responderé en el siguiente vídeo. Peach, sí o no. Muy bien, tío. Me gusta la verdad que Rigby, el prom historias corrientes, doble todos estos tracos, la verdad. No sabía qué pido hacer para esta semana. Pues muchas gracias, Nintendo. Mario y Luigi ya no me da miedo. Vale, historia. Escoro. Chau. 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 Chau.